¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio, la cuarta guerra ninja parte 1 de Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. ¿Qué os parece? Si vamos a darle caña, vamos a empezar con estos episodios afrentando una gran guerra ninja. Me está encantando la serie. Sasuke regresó a la guardia de los Akatsuki con Tobi, a quien pidió que le trasplantara los ojos de Itachi. Estaba decidido a aplastar a Naruto con todas sus fuerzas y anonar todo lo que representaba. Después de que Tobi completara la cirugía de Sasuke, alguien inesperado apareció ante él. Era Kabuto, imbuido con las células de Orochimaru. ¡Hostias! Kabuto, que siguió investigando las técnicas ninja tras la muerte de Orochimaru, propuso luchar junto a los Akatsuki, ofreciéndoles la técnica prohibida de la transmigración a cambio de Sasuke. Después de que Tobi aceptara la oferta de Kabuto, partizó la vía oculta de la lluvia para derrotar a Conan, que había abandonado a Akatsuki. Después de que Tobi... Vale. Aunque Conan había mantenido oculto cadáver de Nagato, Tobi le robó el Nengan y regresó a la guardia. Allí le dio a Kabuto una visión de poder militar de Akatsuki. Este poder consistía en un ejército de 100.000 efectivos producido para combinar el chakra de las bestias de las colas con la estatua demoníaca del camino al exterior, junto con el ADN del primer Hokage y el Setsu blanco. ¡Ostras! Se lía, ¿eh, gente? El discurso de Gaara. ¡Ostras, cuánta gente! Las fuerzas aliadas ninja contaban con 80.000 soldados en total. Pero los antiguos conflictos entre las villas hacían que se siguieran existiendo tensiones negativas y generaban insatisfacción y desconfianza entre los ninjas, lo que dificultaba el mantenimiento de un ejército cohesionado. Cuando la tensión estaba a punto de estallar, Gaara, nombrado líder del regimiento, dio un discurso. Cuando... vale. Habló de cómo su amigo Naruto y antiguo enemigo le salvó a sí mismo. Luego habló de que Akatsuki iba detrás de Naruto y que si caían sus manos el mundo estaría acabado. Habló del dolor que compartían y de que no había enemigos entre ellos. Gaara pidió a todos los que trabajaban juntos salvar a sus amigos y al mundo del desastre. El discurso de Gaara hizo mella a los ninjas aportando cohesión al grupo y propósito compartido. Enfrentarse a Akatsuki en la batalla. Bueno, por lo menos Gaara va convenciendo a toda esta gente. ¡Empieza la guerra! ¿Es que esto tiene que ser? Por fin la cuarta guerra ninja había comenzado. Las fuerzas aliadas ninja se enfrentaron a los ninjas reanimados y a las tropas de Setsus blancos en batallas amortales por todo el mundo ninja. Los miembros muertos de Akatsuki, los antiguos Kage y los ninjas expertos de varias vías fueron devueltos a la vida y obligados a luchar bajo las órdenes de Kabuto. ¡Hostia! Kakashi volvió a enfrentarse a Zabuza y a Haku con los que luchó una vez a muerte en el País de las Olas. Les dijo que habían hecho lo posible porque Naruto descubrió un camino ninja que se convirtió en un ninja extraordinario. Fuiste uno de los mejores contrincantes que Naruto podía haber tenido en su primera batalla. Después de decir aquello Kakashi se llevó a Zabuza y a Haku, le enfurecía que alguien usara la transmisión para obligar a los muertos a luchar contra su propia voluntad. O sea que les obligaban. Buah, está chungo esto. Buah, la guerra... La guerra ya verás. Naruto parte hacia la batalla. Verás la guerra tú. Verás la guerra tú cómo vamos a acabar. La guerra de la cuarta guerra ninja comenzó. La guerra de la que se convirtió con poderes, reanimados, en una batalla horrible entre los vivos y los muertos. Naruto podía sentir la guerra incluso sin ser notificados. Y, junto con la guerra de la B, salió de su casa rápidamente desistimos. ¡Suscríbete al canal! Si insistas en intentar ir, entonces justo aquí te destruiré. Tengo mucho en mi espalda. Voy a ganar esta batalla por seguro. Naruto nunca habla de destruir. ¡Cómo mola este modo chakra, eh! ¡Madre mía lo que pega Naruto ahora, eh! Yuruka-sensei me dijo. ¿Entonces por qué vas a ir hacia la batalla? ¿Estás tan estúpido? No puedo perder la pensión de que todos sufren por eso. Ráfaga de la bestia con colas. Si alguien está muerto además de mí... ¿Entonces qué es el punto? ¡No quiero eso! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Lo he reventado, ¿eh? Así que no le fallaré. Naruto había habido habilidades de sus padres, también había que Ciller B. Ellos sabían que no pudieran perder, así que denunciaban esas cosas. Ellos declinaron esto a hacer. ¡Vamos! A threw a punch toward Naruto at full force, but Naruto evaded it with an impressive dawn. That technique, known as Yellow Flash of the Leaf, brought to mind his father, Minato. Having passed the test, A allowed them to join the war. Me ha gustado. Me ha gustado este episodio. Nagato e Itachi. Vamos para allá. A Nagato e Itachi. Ojo, cuidado que se viene, ¿eh? Having persuaded the Raikage, Naruto and Killer B set out for the battlefield once more. On the way, they came across two unexpected figures. Nagato, who had tormented Naruto with the six paths of pain, and Sasuke's elder brother, Itachi. Both of them had been reanimated by Kabuto. Hmm. Summoning Jutsu! Itachi was released from his reanimated state through Koto Amatsukami, a Genjutsu of the highest caliber, which had once been stored in Naruto. Nagato, under the control of Kabuto, attacked Naruto and Killer B with the power of Renegon. With Itachi now on their side, they engaged Nagato. How dare you force me to fight him? I'm taking some power. Naruto, I'm too dangerous like this. You better defeat me. Quickly. Yeah. No kidding. 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 ¡Madre mía! ¡Vale! Vale, desglosadísimo, ¿no? Mira, rango S. Estoy consiguiendo bastantes rangos. ¡Vale, desgraciadamente! ¡Vale! 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 Solo antes de ser aburrido, Nagato regaló sus sensaciones. Promisando a ver sobre la historia de Naruto, declaró que se convierte en una gran obra de Máser. ¡Vale! 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 No importa lo que te llegas, no te intentes hacer todo en la sola. Si lo haces, estás garantizado que te falle. Solo convertirme en Hokage no te hace que todos te acepten. Todos los aceptancias es lo que te trae. Nunca olvides tus amigos. Vamos bien, eh. Un combate con leyendas. La guerra ninja, el capítulo de la guerra ninja está fuertecito, eh. En el momento en el momento, Gaara y el Tsuchikage obtuvieron la mano superior en la lucha contra los Kage desde el pasado. Wow. Madara? Madara? Madara, el hombre conocido como la legenda de Uchiha. El poder de los ninjas desplazó a las fuerzas de Shinobi. El poder de los ninjas desplazó a las fuerzas de Shinobi. Je visuals tenvas al final. Estoy perfecto por él. No, eso no lo dará. El mundo ninja depende de esta nuując. Me olrar también. Va por el Rasengan, Naruto, con el Rasengan Me voy a enfrentar a Madara, tú Paso bien, no te arrasicos Tú te crees que no me ha cambiado desde entonces, tú lo errado Te seré muy mal, te daré en su nombre Yo me he podido caer enllarles a todas tus piezas No te suspicious de Utikage Prueba Voyate ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le he dado? Buah, esto se merece una S, tío Esto se merece una S, eh Ah, una A Qué pena No te pierdas tus esperanzas, Boulder Jiu-Tzu Estilado, super light and boulder Jiu-Tzu Esto es gracias por me divertirte Voy a dispararte, te voy a dispararte Está feo eso, hombre. Pero contra Madara's inimaginable might, Naruto, Gaara, y los Chuchikagi Onoki, todos fueron presionados a sus límites. Tsunade y el Raikage se convirtieron a dar su apoyo. Una vez más, reuniendo a todos los cinco Kage en una sola batalla. Dejadme este Madara a nosotros, nos vamos a hacer esto rápido. Dejadme el otro Madara a vosotros como un paso hacia esperanza para el futuro. Vamos a proteger a vosotros en esta batalla, así que vayas al otro lado y luchas para proteger a nosotros. Naruto, este es nuestro mensaje para ti. La victoria es nuestra. Los villas de ninja, una vez separadas, ahora se juntan juntos en una alianza. Esto puede llevar a un fin a la caos y la maldición del mundo ninja. Entrustando a Naruto con la lucha contra Tobe, los cinco Kage enfrentaron contra Madara. Madara, tío. Buala, gente. Ahora estamos votando bien en este episodio, eh. Detrás de la máscara. Quedan dos, eh. Bueno, queda este y... Los niños están ocupados. Los niños están ocupados. Estaba usando su reneganjutsu para control reanimación de Jinchuriki. Tobi se preparó para la batalla. Sentido por los cinco Kage, Naruto y Killer B se encontaron a Tobi y se despejaron para la batalla. Pues te lo rompo ahora. Yo te rompo ahora, Andrés. No, no soy nadie. Yo no quiero ser nadie. Lo único que no es ahora es que el Kage Tsuhinomi ha logrado. Pero no hay nada que resistir a este mundo sin esperanza. Me ha dado. Me he dado. Me he dado. No asume de ser corto con un Kage Tsuhinomi es algo malo. ¡Vale, me ha quitado más del 60% de vida! ¡Vamos, P! ¡No problemas, Mitzel! ¡Vale, me ha quitado! ¡Eight Tails! ¡Que me The Rapid Killa V! ¡Vale! ¡ shiny fries! ¡Suscríbete al canal! 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 lo hemos destrozado hombre que si ese después de la destrozada que le he pegado as the battle intensified naruto directamente addressed the tailed beasts and jinchuriki under toby's control they revealed their names to him and y le confiaba con la relación futura entre los humanos y los tiendidos. Honrando su confianza, Naruto los haciéndolos de los Jinchuriki. Llevo, pero seguramente, su crecimiento comenzó a superar las expectativas de Tobe. Tobe comenzó a confiar que sus planes se despejaban. Kurama ha estado bien, va. Kurama ha estado bastante bien. Bien, nos vamos al último episodio, ¿no? O sea, de este arco, de este capítulo. Hermanos Unidos. ¿What? ¿Itachi se une a Sasuke? Who had awakened his eternal Mangekyo Sharingan, set out for the battlefield. Along the way, he happened upon Itachi, who had been reanimated. He was on his way to Kabuto's hideout to put a stop to the chaos that his reanimation was causing. Sasuke poured out his feelings to the brother he had long thought to be dead. Itachi was sparing in his response. The two brothers soon found themselves squaring off against Kabuto together. Kabuto had injected Orochimaru's cells into himself, in the hopes of surpassing his former master's power. Appalled by Kabuto's transformation, Sasuke braced himself for the battle with Itachi at his side. Itachi, you always told me later, and next time, and then you died. So this time, I'll make sure you keep that promise. Right. Kabuto, tío, ¿qué has hecho aquí? I can't believe you've got the power of Cajun. Look at that! As I recall, you've fought each other. And now you've found a painting side by side. Interesting. I've gained perfect power. Let's see how long you last against me. Is this it? All you've done is implant Orochimaru's left arm. You're worse than the original. Did you think that this was the full extent of my powers? Are you really busy? Right here! Our goal is to make an undo for the animation. Don't forget it. He seems to have acquired Orochimaru's power. He won't die so easily. That's all. Well done. Vale. But I have been perfected. And a little wound like this. Is nothing to me. Impressive powers of recovery. ¿Qué ahora? Dejadme a mí. Lo haré con un jutsu visual. Un jutsu visual? ¿Qué haces? No tienes tiempo para hablar, ¿sabes? ¡Sage art! Reanimación inorganizada! Eso es... ¿Qué? Está complicado esto, ¿eh? Está complicado. ¡Chao! Mis habilidades sensoriales son superior a lo que eran. ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Hm! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hm! ¡Sage art! ¡Un ataque extremo! ¡Que viene! ¡No! ¡Ajutsu que se movió el movimiento! ¡Con luz, sonido y vibración! ¡Estaba preparada para esto! ¡Y puedo mover libremente! ¡Ahora voy... ¿Cómo manejaste eso? Puedo leer tus movimientos. Ahora te controlero. ¿Control? ¿Es esto el visual jutsu que estás hablando? ¿Qué estás tratando de hacer? El visual visual jutsu, el que controla su destino. ¡No es mentira! ¡Es un nami! Te parece que estás planeando algo, pero nada que haces puede afectar a mí ahora. Ahora... Tengo todas las habilidades que hay. No uno puede tocarme. Sasuke, estén cerca conmigo. ¡Hitachi! ¡Hitachi! ¿Puedes decirme lo que es para el futuro? ¡Toma! Este jutsu tiene un punto malo y un riesgo. ¡Yo! ¡Hitachi! 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 Eso es pesado, tío, Kabuto Toma ¡Vamos! 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 Inferno-style flame control Let me fight ¿Qué es lo que pasa? I know the Uchiha are much stronger than this This game of ground, is this going to work? Stay calm, we're about to make a combat Sasuke, the Hidden Leaf's darkness hounded your brother to his dude You can't forget that I know exactly how you feel I'm the same way I understand this Don't listen to him, Sasuke Let me fight Inferno-style flame control Better liar than I am Besides, no matter what gun you step in the chase I'm a touching cheater, the Hidden Leaf Let me fight Ah, me ha dado Me ha dado ahí I refuse to be defeated Not in Vale Es que no sabemos esquivar eso No sé cómo se esquiva A ver, he sacado una muy mala puntuación Pero me da igual This battle is all but decided You will lose, Capito Not yet I have Lord Orochimaru's power As I said, I can read your movements Now I'll begin Izanami Now I'll begin Izanami And I'll begin Izanami And I told you that everything was under my control You're no exception Vuelve a morir, eh, creo Vuelve a morir, eh, creo No, Sasuke Sasuke, stay close to me Well, deja vu And I'm sick of it Sasuke Stay close to me What, what is this You've fallen prey to my visual jutsu Impossible, I am perfect, I could never Ahí le ha dado, eh Ahí le ha dado, eh This is Izanami This is Izanami The jutsu that determines fate I can finally see The end Father Mother We parted ways long ago But now Those who cannot accept themselves are doomed to fail Those such as Kabuto And my own past self Yes, what Kabuto is doing now is a mistake However However, to condemn him alone is also a grave mistake I pray that unlike myself He realizes this before death claims him After subduing Kabuto Itachi had him perform the seals to dispel the reanimation jutsu As Itachi began to dissolve Sasuke said that he could never forgive He explained that although he understood Itachi's wishes He must still destroy the village that Itachi once protected No matter what you become I will always love you Me ha gustado la primera parte, eh De la guerra De los vínculos que nacieron tras superar el odio ¿Cuál te conmovió más? A mí el de Sasuke A mí el de Sasuke Pues bueno, gente Capítulo 6 Quedan dos capítulos Pero los vamos a completar de la mejor manera posible Ya veréis que sí La cuarta guerra ninja parte 1 Ya está completada También hemos completado la resurrección de los 5 KGs O sea, es decir Queda el capítulo 7 y el capítulo 8 Y ya sabéis Darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Para más cositas así Canal secundario oficial Redes sociales Darle un fuerte like Que nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Chao ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete Para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!